jajaja andarla x5 jajajaja yo no juego pvp igual me la voy a parar a este mongo jajaja haceslo respetar ència esto que se esco no se hermano ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Vamos enano! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ok! ¡Nano! El que pierde es enano! El que pierde es enano ¡Oh! ¡Oh! No, pey! Un reto, un reto hay que parar El que pierde... Vos no hablé Leo que te lo traigo a cabo ¡Y que! ¡Oh! A Key le gana a Key le tiene que mandar un pase si o no ¡Oh! ¡Ahaha! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está Key me das pase! ¡Ahí está! La que se quedó enano ¡Venga, ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Mátalo así! ¡Sí! ¡P-P Tóxico Keyler! ¡Mátalo así! ¡Mátalo así! El que gana enano El que gana enano el que me mía enano y el que me une 1-51 El que pierda La pesa en las axilas La pizuña La pizuña Oye ahora Que le pasa a este canguro Lo que pasa mano Hasta que salta En su video yo he visto que hay puto precisión Todo capa con desear Que todo capa Me estoy trabando pero horrible Oh Arturo Quítate la luna Cuando te ves a dormir Pero si no te estoy diciendo que no he tenido No no he tenido esto No mano si tu teléfono si ha sonado Pero osea timbraba Ah tope Timbraba pero no No Me mandaba el buzón osea Ahí esta Que hizo manito Yo me levanto con todo En la partida me han pegado a un cabecero Lo tenemos al neutro Hijo de Asia Se lo tenemos a Kenly por allá Hijo Que pasa mano Le tenes miedo a tu padre Asia Mira lo que hace Kenly Mira lo que hace Kenly Lo llamo ahorita si queres Neutron Ya lo llamo Y le decían directo Oye que andas diciendo que me ganas Mira esta locura Nooo 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 Me hablo dinero Me dice Me dice que flashear Estaba quedando todo como los pibes Que flashear Que flashear Que flashear Que flashear Es que el tac Dice que viene hermano Viene 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 Asia Viene Asia hermano Nooo Nooo Que pasa Neutron Te llamo Oye Neutron Neutron Asia es el invicto De todo latino Si se le ha ganado Nooo Oye Asia Dímelo Oye hermano Es verdad que le ganaste 6 a 1 a Neutron? Si Nooo Nooo En serio me llamaron por eso Que toxicos amigos Nooo Solo para ver que vos estas diciendo la verdad Yo te pienso que yo estaba hablando mentira Pero no Claro pero obvio que es amistoso Pero le ganaste no Aja Osea Claro Si no no te vas a jugar a 4 tiros Toca pa Toca pa Ya me vas a tu pecho Que le pasa No se No te creo que me hayan llamado para eso Si 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 Ojo 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 Que va a jugar Va a jugar o no va a jugar así es A quien? A Neutron Como que a quien? A Neutron Está invicto dice Está invicto Neutron Si 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 Pero que con quien? Con el otro Con el otro Dale pues Ahorita En sur Si Si No no tengo cuenta que me prestamos Yo te presto la mía Yo te presto la mía Yo le presto la mía Dale Dale Que onda Ay que pasa Neutron no te vio volar Dale 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 No amigo No que No te ibas a pasar por si Estaban tan grueso Que pasa yo por que hablas Neutron Si ya comi Ey tal fin veo un rojo Te pa'o no se encierro Ay que en losayo esta Ay que en los Unidos esta I Eh, tranquile Espera馬 Espera No Learning Que الحia Ay life Pues Ves Directo Pues Oye No te puede decir eso Mal palabra Pensala Oye Vos estás diciendo Hijo de Ya sabe No digas eso Pue Hijo de Fruta Hijo de No fue nuestra intención El señor neutro por que no habla Con atributo ¿Qué? ¿Qué pasa mano? Vos sos humilde No, con atributo La humildad, la humildad primero ¿Qué humildad? ¿Qué humildad? Este muchacho es humilde ¿Qué habla esto? Cero humildad Cero humildad Este suyo no Me sale elige un control de seguridad Realiza un control de seguridad Dale ahí, te confirmo Recibir un código al teléfono Es lo único que me aparece por correo electrónico Correo electrónico Dale, dale Ahí lo mandé No sé, a un correo terminado Sí, es mi correo Hemos enviado un código de 8 digit Al correo electrónico que es el medio Más aburrido este pvpeo Ni un rojo salió Y cae en el jugador competitivo Perdón, perdón, perdón No 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 Yo estoy jugando por jugar el pelleño pf toxica de mano de aquí vamos a ver en youtube vg kaley y vg kelly se meten pf toxica viste en un segundo que no vamos a decir contenido malo si mano no me voy a tener esta tomatalo si oye te pase el código debuede al lado debuede al lado debuede al lado no sale en la pared debuede al maldito debuede al 2500 jajaja no puede salir de ahí debuede al канал 边 ¡Oh! ¡Ajo! Ya tengo contenido, comenta uno ahí Ya tengo contenido ¿Estás en directo? Quedan... 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 Aquí les he ¡Que no han llamado a Dios! ¡Jajajaja! No, dale Este es Kengly con su directazo Así es que hoy día se le va el invicto a Sia ¡Oh! ¡No! ¿Qué? ¿Asías? ¿Así? ¿Qué pasa, mano? ¿Vos con cuál arma más jugada, Sia? ¿Con dos tiros o no? Sí, con dos tiros ¡Ey! Entonces me pongo atributo Sí, sí, atributo, chuto ¡Ay! ¡Estamos bien las marías! ¡Nada! O sea, no quiero que me enseñó mi lore Aquiles ¡Ojo! ¡No! ¡Mira cómo te va a jugar! ¡Nada! ¿A ver quién es? ¿Víctor? ¡Ey! ¡El chat de Keng! ¡Mira! ¡Ay, qué padre! ¡Ey! ¡Ay, este video, Marcelo! ¡Me pasó el pará! ¡Mira, güey! ¡Estoy cool, acá! Es más, es más, es que estoy jugando con tu vida en la tienda con K Ey, ya estoy pues, no sé, ¿me invitan o qué? Espera, espera, que está que se vea el... Tan, tan nervioso, ¿no es otro o nada? ¿Les tenía? ¿Los tenías hambre, P? ¿No tenías hambre, P? ¿No? ¿Ya? ¿Se eliminó, Kale? ¿Lo que? ¿Le te abro, P? ¿No? Hasta que luego partí, decía así, así, así Ya, ese niño, ese niño, ¿qué? ¿Me metes y saña, no? ¿Qué? Mano, qué colchina, este joven Se eliminó, Kale ¿Qué pasa con BCS, mano? ¡Pue, no, no, está sucio, concha tu mare! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Está entiando y rejando al macro! ¡No, no, no, no! Le está jugando, le está lleno a jugar la cuenta, Carlos ¡Ah, ya, ya! ¡Está regalizado, Philly! Sí, sí, le está lleno a jugar, le está lleno a... ¡Ah, sí! ¡Ah, ya! ¡Está que hacen el change! ¡Está que hacen el change! ¡Sí, sí, sí, sí ¡Ah! Están los rasos, aquí le nos hablan, ya ¡Ey, está, él... ¡Ey, está, él va! Esa voz, ¿eh? Taylor, tú te vas a quedar sin pase, ¿eh? Ay, ese Kenly, ese Kenly, no se ha gastado ni un diamante de los que le han regalado cosas más duras, ¿sí? A ver, se acabaron pa' navidad, ¿eh? Pa' navidad, se acabaron pa' navidad, ¿eh? Sí señor, qué bien, qué bien Se han muteado, pues, hermano, han cambiado de silla, han cambiado de silla, han cambiado de computadora Ha cambiado de lujo Ha cambiado de lujo Cinta, cinta No, 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 no Cuando kill le voltee a Kenly Ay, oye, me vuelvo yo, yo estoy adentro No voy a cambiar bastante La vuelta, pero me curo, pero déjame curarme 1st blood 5 a 2, 5 a 2, eh? Con fe, le da vuelta, le da vuelta 5 a 1, 1, 2.. 5 a 2, 5 a 3, 4 a 1, 2, 5 Estaba jugueado, ¿eh? Sí, ¿verdad? ¿Qué fue? Se sigue mechando, mano Ya está, listo ¿Qué fue con aquiles? Keyler, ¿qué fue con aquiles? ¡Noooo! ¡Noooo! Ha cambiado, pey, mano ¿Y ahora qué fue? Ha cambiado, mano De la nada, Keyler, todo capa ¡Está callado, está callado ahora! ¡Ja! Nah, Keyler ¿Qué fue? Ah... ¡Hala, pey chato! ¡Ah! Si quiere poder coger en mi Whatsapp Ey! Oye, Keyler, ¡hala, pey Keyler! Se ha falteado, se ha falteado Se ha falteado, ¿qué le dices? ¿Por qué no habla? Cuando no habla un poco, no habla el otro, ¿no? Yeah No, ¿por qué miren el pecho por ahí? Muchos pools No, no, pero no los pulmones No el pecho O, es neutro, el transcedor electrónico ¿Y qué? ¿Cómo que no sabe? No nos ha gustado verlo, femano ¿Qué te han prohibido? ¿Quién? ¿La ñori? Si, bueno... ¡Regálemelo! ¡Por la hueva! No me dejan cruzar No me dejan cruzar No me dejan... ¡Oh! Ya, ahora, dos tiros presionados aquí Ay, no, frío, es frío No sé, mano... Están parteados ¡Halo, pues, Taylor! ¡Halo, pues, Taylor! ¡Halo, pues, Taylor! ¡Ay, señoría, Juan! ¡Si comien disparate, hay que disparate! ¡Ja! ¡Mmm! Están parteados, los... ¿Qué fue, hermano? ¡Látala! ¡Oh, Taylor! ¿Estás concentrado, dices? ¡Hola! ¿Puedes ir a este sicario? ¡Cuidado! ¡Ja, ja! Un sicario, si tú de contenido ¡Deja de crédito, un sicario! ¡Está vivo, señor! ¡No, Taylor! ¡No, Taylor está con lag! ¡Una contra para esto! ¡No, Taylor! ¡Ah, se me pasa la pared mía! ¡No, Taylor está con lag! ¡Oh, no, Taylor! ¡Solta! ¡Bien de crédito! ¡Veis! ¡Veis! Ehh... Chapo, pavo Ahí está, ahí está Muy larga la AST, muy larga, amigo No, ganó Ganó el enano No 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 No